Vamos a continuar con nuestro programa, vamos a tiempo. Nuestra siguiente ponencia está titulada Variación espacial de la conductividad hidráulica en una parcela agrícola. Nos la va a conceder la explicación. Homero Alonso Sánchez está a cargo. Si nos hace favor de compartirnos su cámara, ya lo estamos viendo por ahí. ¿Nos escucha? Homero, ¿nos escucha? Sí, sí les escucho. Ok, en cuanto usted listo, comenzamos. Les cedo el micrófono. Gracias. Bueno, pues, buenos días a su servidor, Homero Alonso Sánchez, que les voy a presentar una plática frente a un tema de la agricultura. Soy ingeniero en irrigación por la Universidad Autónoma Chapingo y me atrevo a hablar de un tema referente a la variación espacial de la conductividad hidráulica en una agricultura agrícola. Tenemos por ahí como problemática y justificación del trabajo que se presenta algunos datos en cuanto a la agricultura de riego en México. Tenemos que, con infraestructura hidroagrícola, se tienen por ahí 5 millones de hectáreas. A pesar de que se tiene potencial agrícola en poco más de 22 millones de hectáreas y 8.3 millones cuentan con infraestructura hidroagrícola, pues, solamente se alcanzan a regar con los volúmenes que se almacenan, las grazas, por ahí del orden de los 6 millones de hectáreas. Esa superficie está comprendida entre 85 distritos de riego y varias unidades de riego que tienen menor superficie. En todas ellas predomina el riego por gravedad en más del 90% de esa superficie y eso hace necesario entonces el estudio de algunos parámetros que nos van a ayudar a diseñar y de alguna manera reducir las pérdidas que normalmente al aplicar esos métodos de riego por gravedad. A pesar de que es un método antiguo, primitivo, incluso porque se dieron los primeros sistemas de producción agrícola, pues, se sigue utilizando. Y entonces, hoy en día, no nos queda más que generaciones de tecnificación para reducir las pérdidas, incrementar la eficiencia y con ello, pues, disponer de los volúmenes que demandan la superficie agrícola actual, dado el panorama que ya conocemos de escasez general. Entonces, en los distritos de riego nosotros tenemos que el 90% de la superficie se riega así por gravedad y en ellos las eficiencias globales son muy bajas, se habla de menos del 50%. De cada 10.000 metros cúbicos que estemos aportando en un ciclo de cultivo, pues, en realidad, sin cómo estar perdiendo por escurrimiento, por infiltración profunda y con ello, entonces, eficiencias tan bajas. Eso hace necesario, entonces, generar estudios para el diseño. O sea, en estos métodos de riego por gravedad, a pesar de su condición primitiva, podemos que a través del estudio de algunos parámetros del suelo, de algunos parámetros operativos del propio riego, y bueno, pues, ahí surge la ciudad de los estudios. En este caso, el estudio de la conductividad hidráulica es de suma importancia, ya que define y la forma en la que se va a ir distribuyendo el agua en un evento de riego. El método de riego por gravedad comprende principalmente los más usados, el riego por surcos y el riego por melgas, que en general consisten en inundar temporalmente la superficie del terreno. Y luego, cuando podemos observar, cuál es su distribución de la lámina infiltrada, normalmente a la entrada de la parcela tenemos una infiltración mucho mayor que al final de la parcela, teniendo incluso pérdidas por escurrimiento superficial, que le llamamos coleos, y luego incluso en la zona de raíces, al final de la melga o surco, y al inicio o a la entrada de la parcela, tenemos una infiltración mayor a la que se requiere, lo que conocemos como percolación, y eso constituye también una pérdida. ¿Cómo podemos reducir estas ineficiencias? Bueno, pues conociendo algunos parámetros como la conductividad hidráulica y con ello genera la tecnificación con el diseño apropiado del riego por gravedad. Entonces, bajo ese esquema, tenemos como objetivo en este estudio identificar la conductividad hidráulica de un terreno del área agrícola de la FESC y de alguna manera identificar, obtener la variedad de ese parámetro a través de las herramientas de interpolación del análisis espacial. El trabajo se dio en el marco de un proyecto de investigación de los denominados PAPIT, que se desarrollan en la UNAM, tiene lugar en una de las parcelas del rancho de producción de la FESC. Precisamente es la parcela 7 donde se están desarrollando pues estos trabajos de manera exploratoria, por así decirlo. La idea es que se pudiera con el tiempo trabajar en otras parcelas para ir de alguna manera apoyando a la producción en la labor del riego y que la metodología a generar se pueda extrapolar hacia los productores de otros lugares del país. La parcela 7 principalmente alberga ahí el cultivo de maíz, donde se utilizan unos ensayos experimentales de una gran cantidad de híbridos. ¿En qué consiste entonces el trabajo realizado en campo? En tomar muestras de pruebas de infiltración en el terreno y para ello se conocen algunos procesos como el método o el de los anillos, que si bien es muy práctico, bueno, pues se tienen ahí algunas dificultades en su implementación y por tanto en identificar ese parámetro de conductividad. También se puede identificar a través del método de entradas y salidas. En ello requerimos tener un evento de riego, algo que también en la facultad se complica, dado que normalmente se da el acceso al riego por ahí de mayo y ya entrada a la estación de lluvias, se suspende y es difícil borrar ese acceso y aplicar entonces este método de entradas y salidas. El método que utilizamos entonces fue a través del método de elímetro de disco, que no es más que un dispositivo en el cual cuenta con dos cámaras donde se aloja un volumen de agua conocido y luego de una cámara superior se genera ahí una una calibración de succión para mantener constante la carga hidráulica sobre algo que estos métodos, el de los anillos y el de entrada y salidas, no logran mantener. Entonces, a través de ese dispositivo se tomaron se tomó una muestra de 16 datos distribuidos pues de manera sistemática en la 7 y luego los valores registrados consisten en anotar los tiempos y en esos tiempos se van registrando las lecturas acá en el infiltrómetro que van descendiendo así lecturas y que luego lo vamos a transformar a velocidades de infiltración. Ese cálculo entonces del parámetro de infiltración se realizó con el método en el cual los pares de valores de tiempo y luego la lámina infiltrada se pueden ajustar a través de este de acción matemática y luego los coeficientes de esta expresión C1 y C2 nos sirven para poder identificar el K que sería la conductividad hidráulica simplemente con el valor del coeficiente C1 y dividirlo entre el parámetro un parámetro adimensional que se obtiene en función de algunas variables como la la succión que se define en el filtro del disco del infiltrómetro y algunos otros parámetros como alfa y n que dependen del tipo de suelo el parámetro A se puede incluso obtener de tablas como la que se muestra aquí y está en función precisamente de la textura del suelo y ahí entonces definiendo el radio hidráulico del el radio del disco perdón que es de 2.25 se puede identificar el parámetro alfa con la textura del suelo predominante y luego con el valor definido en la cámara superior del infiltrómetro se identifica el valor del parámetro A de esa manera entonces se pues las conductividades hidráulicas para los diferentes puntos muestreados aquí se tiene ya los se ingresan a una hoja de cálculo el tiempo la raíz cuadrada del tiempo para generar un mejor ajuste se hace una formación de valores y luego el volumen infiltrado en mililitros que se tiene de los registros originales para calcular con ello la infiltración acumulada en centímetros o sea se va obteniendo ahí la lámina que se infiltra se genera una gráfica con raíz cuadrada del tiempo y con la infiltración acumulada en centímetros se genera una ecuación de regresión se revisa el ajuste y luego a partir de ahí se puede obtener el parámetro c1 que nos va a ayudar a identificar la conductividad el parámetro a se obtiene de las tablas o con la expresión que les mostré y luego entonces ya obtenemos el parámetro que con algún cambio ahí con alguna conversión de unidades lo obtenemos en centímetros por hora este dato es fundamental cuando diseñamos río nos ayuda a definir a qué velocidad o a qué tasa debemos aportar el caudal en cada una de las melgas o surcos y con ello entonces debemos reducir las pérdidas o sea es un proceso de ajuste de optimización el caudal que debemos definir como variable operativa en cada uno de los riegos según las condiciones donde interviene incluso la topografía la pendiente la textura y otras más entonces aquí ya tenemos como algunos resultados que de los 16 puntos donde se tomaron identificó la conductividad hidráulica tenemos una variación importante desde 15 poco más de 15 centímetros por hora perdón sería desde .27 centímetros por hora hasta 15.44 entonces aquí lo podemos ver en la gráfica los valores son muy heterogéneos y eso ya lo sabemos porque estas propiedades del suelo así se comportan en una parcela agrí sin embargo si llama la atención que valores tan bajos como los encontrados en las muestras pues de un suelo de textura arcillosa textura pesada y estos valores superiores de 15 corresponden más para suelos de textura arenosa eso definitivamente si tiene repercusión cuando diseñamos el riego ya que utilizamos valores por medio y en esa parcela hemos utilizado valores de 2 o 2.5 centímetros por hora cuando realmente vemos que acá a través de esos datos con un análisis espacial que se puede obtener a través de una interpolación vemos entonces que hay sitios donde si nosotros agregamos un caudal muy bajo a la entrada de la parcela pues aquí no va a avanzar porque se está infiltrando todo y efectivamente en un evento del mes de mayo de este año estuvimos aquí trabajando con longitud de tan metros y nos llevábamos ahí más de 2 horas para que el agua pudiera llegar al otro lado no avanzaba y no avanzaba y después de revisar los datos es lógico o sea aquí la conductividad hidráulica la infiltración es elevadísima y entonces de esa manera nosotros tendríamos que el caudal a la entrada de los surcos para que avance más rápido llegue al final y las pérdidas por infiltración se vayan reduciendo algunas de las aplicaciones que pudiera tener ya el identificar estos valores de en realidad es un trabajo sencillo constituye les decía parte de un trabajo más amplio de un proyecto PAPID en el que se van los parámetros de riego y van a servir de alimento de un modelo hidrológico que nos va a ayudar a definir esas variables del riego y que de alguna manera nos van a ayudar a reducir las pérdidas en el método de riego por gravedad desde luego es un proceso muy tardado hay que evaluar hay que identificar parámetros y luego generar el modelo calibrarlo validarlo y es un proceso de lo que estamos ya llevando a cabo entonces y ya aquí como conclusión pues se identificaron esos valores de conductividad hidráulica que he dicho en ocasiones se relaciona a la infiltración básica es decir el valor de la infiltración que se presenta en un agrícola cuando la infiltración se vuelve más o menos estable cuando el suelo ya se ha saturado sigue infiltrándose y a este se le conoce como infiltración básica muy relacionado con la conductividad hidráulica entonces identificaron valores muy muy este desde un valor que corresponde para un perdón desde una arcilla hasta hasta un suelo con condiciones cuando realmente ahí la la parcela de algunos análisis ha encontrado que son suelos franco arcillosos y entonces es la preparación lo que puede estar modificando estas características entonces los valores son de gran utilidad para el diseño y operación del riego principalmente el método de riego pero los otros métodos no escapan por ejemplo los presurizados también echan mano de la conductividad hidráulica para su diseño la recomendación es realizar el diagnóstico tenemos que concluir gracias pues nada más aquí la recomendación es continuar con otro diagnóstico temporal del parámetro eso sería entonces muchas gracias por su atención muchas gracias bastante aplicación otra vez nuevamente las bondades de las matemáticas procedemos ahora con la entrega virtual de reconocimiento por favor a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México la Facultad de Estudios Superiores Coutitlán y el Colegio de Técnicos Académicos se otorga el presente reconocimiento a Homero Alonso Sánchez y Karen Yvonne Hidalgo Telles por su participación en el tercer Congreso Nacional de Tecnología con la conferencia variación espacial de la conductividad hidráulica en una parcela agrícola firman el maestro Jorge Alfredo Cuellar Ordaz director de nuestra facultad y el técnico académico Raimundo Garduño Monroy presidente del colegio gracias se lo haremos llegar por correo electrónico muchas gracias